hoy os presentamos la salomon sonic unas zapatillas de 139 con 99 euros y 278 gramos un modelo totalmente nuevo de la casa francesa y que van a entrar dentro la categoría son y como las zapatillas neutras de máxima amortiguación de esta categoría y que además tienen características muy novedosas dentro de la casa danes y vamos a verlas por partes si entramos al detalle de la suela y media suela de estas salomon sonic fijaros como la suela es un concepto diferente de la marca francesa este ellos le llaman geométric de cappelin que al final lo que hacen es aumentar las líneas de flexión o canales de flexión fijaros que puede contar hasta 5 en esta zona del antepie y además no sólo en esta en esta en esta dirección sino también en esta dirección de tal manera que facilitará la flexión fijaros con una flexión bastante agradable no es una zapatilla reactiva ni que busque quizá ritmos alegres sino más bien rodar a ritmos tranquilos pero fijaros como la flexión es muy agradable y que también la flexión se puede hacer de manera vertical no sé si lo podéis ver pero la flexión también es vertical de tal manera cuando hagamos la transición si somos de los que talonamos las zapatillas se adaptará a los movimientos tanto direccionales como lateralmente hablando también por otro lado compuesto con tagrip de la casa francesa un compuesto clásico en este caso web traction es decir han apostado por añadir un compuesto que también agarre en zonas húmedas asfalto mojado incluso aceras mojadas y que ya probamos en las en los modelos sonica anteriores y la verdad es que da un muy buen rendimiento en todo tipo de superficies por otro lado el 3d profil fin que aquí lo veis este esta zona algo más rígida de acuerdo algo más dura y que da más estructura zapatilla y también estabilidad en todo el momento de la transición si saltamos a la media suela y gran protagonista de estas salomon sonic y ya veremos que cómo se va extendiendo en la gama salomon tanto de asfalto como de trail running y es el nuevo compuesto vaipa aquí lo veis un nombre que aunque queda queda referencia a la unión del compuesto en el giselle plus que ya habíamos visto en otros modelos en las versiones anteriores y con un compuesto totalmente nuevo que les llaman opal la unión de energicel plus más opal hace este bike que es el compuesto bueno que el opal es el compuesto que hay unas pastillas tanto en la zona de antepie como en el talón y el energicel es el marco que recubre todos estos dos pastillas para dar energicel dará firmeza y reactividad en la pisada y el opal suavidad sobre todo y un compuesto que nos ayudará a las a disminuir las vibraciones a la hora de correr dicho esto vamos a ver el upper tan característico de esta salomon sonic el upper de esta salomon sonic como no podría ser de otra manera sigue apostando por el sensi fit aquí lo veis estas zonas tan características de salomon de acuerdo a estos dibujos en forma de de zetas digamos de oleaje de un material más consistente y lo que harán es sujetar muy bien el pie en este caso no encontramos el endofit es decir no viene con el endofit sino que la lengüeta está digamos independiente a la zapatilla por otro lado detalles de gran calidad con los termos sellados fijaros en la puntera también en la zona lateral en esta zona de aquí y por último el 3d flex el 3d flex que vendría a ser esta zona de tres paneles que lo que hará es reforzar una zona de máxima fatiga en unas zapatillas ya que flexan por esta punta y reforzará y dará también algo más de facilidad en la extensión de los dedos en todo momento por otro lado contrafuerte bastante amable bastante maleable fijaros como no es un contrafuerte rígido por tanto quizá no serían unas zapatillas aptas para la gente de peso muy elevado dicho eso vamos a enseñaros también los interiores y lo que se esconde debajo de la plantilla si vamos a ver los interiores de estas sonic de acuerdo lo que nos gustaría enseñaros por 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 primera vez fijaros como no sé si lo podéis llegar a ver como introducen el opal este compuesto que veis aquí en la zona del talón estas pastillas en la zona del talón para dar sobre todo suavidad la pisada y sacar estas vibraciones que son tan perjudiciales a la hora de correr además de esto collar bien acabado bien acolchado con un material bastante agradable y fijaros con el footbed esta zona de aquí de un material que nos recuerda bastante a la plantilla de orzolite y muy amable seguramente antibacteriano también como os decimos no viene con el endofit por tanto una lengüeta bastante acolchada pero independiente a la zona del upper por otro lado cordones planos semi elástico que la verdad que corren bien en la zapatilla y que no tendremos ningún problema y por último plantilla orzolite aquí lo veis plantilla orzolite como siempre la casa francesa apostando por plantillas premium en esta casa una orzolite antibacteriana es decir no coger anhelores y además dará ese extra de comodidad también por la zona superior un material algo más anti deslizante nos hemos olvidado de deciros antes el vibe de acuerdo 10 milímetros de drop para estas sonic vamos a recomendar las a vosotros salomón sonic estas zapatillas de máxima amortiguación neutra dentro de la categoría sonic y que además vendrán a ser aptas para corredores de peso medio peso elevado y para distancias más bien largas diríamos si hay que competir pues seguramente media maratón o maratón serán más aptas estas zapatillas que no se caracterizan por ser unas zapatillas rápidas sino todo lo contrario muy amables muy cómodas para sumar kilómetros sin problemas y para ritmos seguramente más altos de cuatro minutos el kilómetro para hacer una comparativa digamos con otras zapatillas se ubicarían en ese rango de zapatillas quizá de adidas supernova glide de la saucony ride 9 de por ejemplo zapatillas como las brooks ghost 9 también o incluso otro tipo de zapatillas como podrían ser las new balance boracay en versión 3 unas zapatillas de peso bastante contenido para gente de peso medio más bien y algo de peso elevado y que sean bastante dinámicas en general nosotros como siempre las probaremos en rod running review puntocom también animados a seguirnos en nuestras redes sociales y si no es hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima